Me interesa conocer particularmente los criterios que fueron adoptados por la Agencia Nacional de Vivienda a la hora del recupero de sus activos. Por otra parte, hay otro tema que está de alguna manera relacionado en lo que tiene que ver con los distintos criterios en materia de subsidios y subvenciones que establece el Ministerio de Vivienda en relación a un convenio que firmó con el Banco Hipotecario del Uruguay en lo que tiene que ver con la llamada vivienda promovida, es decir, vivienda de interés social promovida, respecto a la cual en ese convenio se establecieron subsidios a las cuotas que pueden llegar hasta el 50% de la misma. En tal sentido, lo que interesa conocer son los fundamentos que ha tenido el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Vivienda para establecer ese tipo de subsidios sobre todo porque el valor de las viviendas, en el caso por ejemplo de una vivienda de 4 dormitorios estamos hablando de valores del orden de los 140.000 dólares que yo creo que, por cierto, dista bastante de lo que es una vivienda de interés social.